¿El grafiti se está volviendo parte de nuestro entorno? Sí, esta forma de arte urbano está adornando grandes paredes de Guadalajara y su zona metropolitana, convirtiendo a nuestra ciudad en un gran museo donde el arte está al alcance y la vista de todos. Puertas y esquinas reciben no sólo una capa de pintura, sino que se convierten en el lienzo ideal para artistas urbanos e independientes que luchan día con día para hacer que nuestra ciudad sea más colorida.